somos iglesia la iglesia es el nuevo pueblo de dios llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra en los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos los bautizados somos los testigos de la vida nueva de justicia de unidad y de paz que cristo nos propone por la fuerza de la fe luminosa la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente la iglesia católica cuerpo vivo de cristo nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto jesucristo modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del mal no triunfará sobre ella somos iglesia muchas gracias a todos ustedes por sintonizar este espacio y por acceder a través del mismo a muchas notas notas y noticias en torno a la iglesia católica padre carlos cómo está muy bien miriam un cariñoso saludo para ti para toda la gente que está ahora en el canal de youtube personal padre carlos yepes y en amén comunicaciones miran este programa que busca generar opinión y análisis sobre distintos acontecimientos de la iglesia orando ahora por el signo de la sinodalidad un acontecimiento importante donde tendremos eh algún documento probablemente a mediados del año entrante dos mil veinticinco y trazará unas líneas de acción unas líneas pastorales eh que serán muy interesantes y van a definir eh eh la acción evangelizadora de la iglesia en los próximos años de manera que oremos por este signo lo que actualmente avanza en la ciudad de roma hasta el próximo veintisiete de octubre para que significa sinodalidad sinodo es una palabra de origen griego sin caminar juntos o dos o dos caminos caminar juntos el papa francisco muy en la idea de que nadie tiene verdades eterna dentro de la iglesia que la verdad eterna es cristo que nadie tiene la verdad servimos a la verdad que es cristo él nos dice aprendamos a escucharnos aprendamos a caminar juntos en este descubrir un nuevo mundo un nuevo lenguaje una nueva sensibilidad y entender mejor a los hombres y mujeres de nuestro tiempo padre carlos usted tiene una familia que lo quiere mucho muchas personas que lo siguen pero en algún momento de de su vida se ha sentido no amado no correspondido de igual a igual en el amor que daba creo que a todos nos ha pasado que decían las abuelas que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo es parte de la dinámica de la vida y va a ser el tema que vamos a abordar justamente al final del programa porque muchas personas dicen yo he dado todo en el matrimonio he dado todo en la amistad he dado todo en mi familia y no he tenido esa correspondencia y yo creo que es un tema muy actual cuando amamos y no nos sentimos amados así es así que no se pierdan pues las preguntas que varios de ustedes le han formulado el padre carlos sobre este tema en particular y vamos a iniciar el programa con un tema que yo desconozco como desconocía las ciudades jubilares y una de esas ciudades jubilares es caravaca vean ustedes roma jerusalén santiago de compostela santo toribio de liébana y caravaca de la cruz son las únicas cinco ciudades que avaladas por el vaticano cuentan con carácter jubilar de manera periódica aunque la reliquia más grande de la cruz de jesús se encuentra en santo toribio de liébana caravaca posee dos astillas desde enero están celebrando su año jubilar son muchos los peregrinos que están recibiendo a diario sin embargo son los mismos lugareños los que están dando a conocer el camino haciéndolo ellos mismos hemos entrado prácticamente todas las poblaciones hemos visitado plazas hemos visitado iglesias un poco hemos estado en contacto con la gente hemos estado un poco muy cerca de todos estos sitios y la verdad pues sinceramente ha sido una experiencia bastante bastante inolvidable y muy fructífera su camino no fue corto ni más ni menos que 560 kilómetros y el punto de partida fue uno de los lugares cumbre de la hispanidad la basílica del pilar de zaragoza durante el recorrido han ido dando a conocer el camino de caravaca en muchos de ellos se identificaban caravaca de la cruz en otros muchos no entonces pues nosotros también un poco divulgábamos que éramos de caravaca y un poco cuál que era lo que estábamos haciendo donde íbamos con qué finalidad e incluso pues comentándole en muchos casos que no conocían caravaca ni la historia por un poco así en alguna manera así su cinta postral a darle eso y la verdad que nos ha reportado bastante y es que caravaca de la cruz es lugar de peregrinación desde la segunda mitad del siglo 14 sin embargo no fue hasta 1998 cuando san juan pablo segundo concedió que cada siete años se convocará un año jubilar peregrinos de la zona pero también de fuera son los que se están recibiendo y muchas provincias de españa incluso de fuera de españa nos hemos encontrado incluso yo recuerdo una pareja de ciclistas que venían de francia de francia que venían por la vía verde de caravaca una oportunidad para emprender una aventura no sólo física sino también espiritual en la última celebración jubilar de la ciudad en el año 2017 se registraron más de 500.000 peregrinos una cifra que esperan superar en esta nueva edición padre como es eso de que en estas cinco ciudades caravaca roma jerusalén santotoribio de liébana y santiago de compostela se realiza un jubileo eterno conocemos aquí para también realidad no sabía la ciudad de jerusalén lógicamente la ciudad santa para las grandes religiones del mundo el cristianismo el islamismo y el judaísmo lógicamente la ciudad de roma sede de la iglesia y cuna porque están allí los apóstoles por lo menos su sepultura sabía de santiago de compostela que sabemos que es el tercer cito de peregrinación en el mundo y que mucha gente desde la misma españa o veces desde francia hacen peregrinaciones buscando encontrar respuestas para su vida o pagando algún tipo de promesas conocía más poco de caravaca y conocer también poco de santo toribio de liébana en todas ellas hay pedazos de la santa cruz del madero santo de cristo y cada siete años se hace un año jubilar de peregrinación donde la gente va primero a contemplar la cruz y segundo a pedir por sus necesidades por el misterio del madero santo sabemos que españa por encima y de lejos de frente a otra otros países de europa y del mundo es un país de mucha ritualidad es un país de muchas tradiciones religiosas y sobre todo de peregrinaciones el español por idiosincrasia y por cultura es andariego baste ver lo que fue la biografía de una santa teresa de jesús en su obra fundacional de 18 monasterios reformados de los carmelitas en el siglo 16 y eso en américa latina nosotros recibimos las procesiones que hoy tenemos en américa latina sobre todo en semana santa proceden toda la gran tradición de la madre patria españa por eso tres ciudades de españa santiago y compostela caravaca y santo toribío de liébana son lugares de preeminación porque hay pedacitos astillas de la cruz santa que estuvo de la que prendió cristo en el calvario hace dos mil años pero eso de que celebre se celebre un jubileo perpetuo es porque siempre pueden ir a acceder allá a las indulgencias plenarias cada siete años se está renovando recordando el antiguo testamento que cada siete años uno se dejaba descansar la tierra dos se condonaban las deudas tres se liberaban los esclavos luego cada siete de siete años cuarenta y nueve años cincuenta se hacía un jubileo más completo y ahí viene la tradición de los jubileos que se han hecho en la iglesia cada cincuenta años y ahora cada veinticinco años estuvimos en el año dos mil un jubileo extraordinario nada menos dos mil años del nacimiento del redentor y vamos a tener otro el próximo año dos mil veinticinco lo que decías las personas pueden acceder permanentemente a las indulgencias plenarias van a peregrinaciones y hasta donde tengo entendido es en el año jubilar en este momento el último fue en dos mil diecisiete en caravaca a dos mil veinticuatro siete años vuelven otra vez a peregrinar a adorar las astillas del madero santo donde cristo nos alcanzó la redención como es eso de que además de jubilares también hay ciudades santas incluso caravaca de la cruz es una ciudad santa desde juan pablo segundo hay dos criterios un criterio histórico la historia de tradiciones y el criterio digamos de la cultura y la riqueza de la cultura de lo que se ha vivido allá hace que sean declaradas ciudades santas el mundo de occidente es hijo de tres grandes ciudades de roma sus leyes de atenas su sabiduría sus sabios y de jerusalén su fe la religión nosotros somos la síntesis de estas tres ciudades ahora en el orden religioso está jerusalén roma no tanto atenas pero está por ejemplo un santiago de composto el compostela y sitios de peregrinación muy queridos para la fe cristiana bueno padre pasemos ahora un tema muy sensible el racismo porque un sacerdote en eeuu ha dicho que hoy en día los católicos somos más sensibles y estamos más en contra de este fenómeno el sacerdote de luisiana josh johnson dice que nació para un momento como el actual su padre es un policía protestante afroamericano y su madre una enfermera blanca y católica dice que él también ha experimentado maltrato por parte de policías pero que no todos los policías abusan de su poder asegura que con la ola de protestas que provocó la muerte de george floyd en eeuu también ha visto entre los católicos una mayor disposición a escuchar y a formarse contra el racismo tras la muerte de george floyd muchos han estado más abiertos a escuchar sobre el racismo y a aprender cómo pueden ser instrumentos de dios para ser parte de la solución eso nunca lo había visto como sacerdote ha sido estupendo poder trabajar con personas de todo el país obispos sacerdotes religiosos y laicos interesados en aprender cómo podemos ser instrumentos de dios para sanar esta situación este sacerdote dice que hoy el racismo es combatido por futuros santos que aceptan el desafío y abandonan su zona de confort para actuar desde hace tiempo propone a los católicos la idea de defender al cuerpo de cristo que incluye a todos lo primero que necesitamos es rezar y luego ayunar ayunar de lo que normalmente escuchamos y luego ayunar de hablar para que cuando vayamos a leer la biblia con hermanos y hermanas que son diferentes de nosotros podamos oírlos y escucharlos explica que la escucha construye la confianza rompe los muros que separan y trae la sanación josh johnson asegura con orgullo que muchos le han apoyado en la iglesia pero no todos los católicos ven la importancia de la unidad racial en el cuerpo de cristo lo he escuchado algunas personas que llevan al zacuellos y a católicos que van todos los días a misa las cosas están ahora mucho mejor porque no se conforman con la mediocridad y yo respondo no dios nos ha llamado a la grandeza es sacerdote desde hace sólo seis años pero lleva mucho tiempo hablando del racismo y dice que seguirá haciéndolo hasta que sea eliminado para siempre padre qué opina usted lo que dice ese sacerdote si será verdad que los católicos cada vez estamos más en contra de esto del racismo porque yo creo que esto va en aumento en vez de disminuir ciertamente hoy hay grupos supremacistas sobre todo el supremacismo blanco en los estados unidos que se asocia mucho con un grupo y un partido político determinado sin entrar en más detalles pero también tenemos que decir que la religión bien asumida es universal de hecho la palabra católico catolicidad significa universalidad y la universalidad es apertura todo lo contrario del racismo que es una creencia ideológica de una superioridad étnica sobre otras razas que las lleva a la discriminación históricamente ha habido discriminación sobre los afrodescendientes ha habido discriminación sobre los aborígenes lo que digamos aborígenes nativos en américa los que llamamos indígenas y ha habido discriminación sobre los migrantes cuando vienen de otro país también hay un discurso político muy fuerte hoy frente a los migrantes creo que la iglesia y este pontificado ha sido muy claro en decir una verdadera fe en jesucristo nos tiene que llevar a ser muy universales jesús fue el hombre de la acogida pues jesús fue el hombre de la mirada compasiva jesús fue el hombre que no discriminó a nadie de manera que si somos sus seguidores no nos quedaría como creyentes que hiciéramos discriminaciones en razón del color de la piel o el origen de alguien para usted lo ha dicho muy bien porque nosotros todos nos escandalizamos viendo a un policía asfixiando a este señor jorge floyd verdad pero nosotros como hemos callado frente a muchas formas de discriminación y exclusión sí y lo ha habido históricamente el antisemitismo de hitler en la segunda guerra mundial causó mucho dolor y ahora del lado ya del pueblo judío ahora hay reacciones muy desproporcionadas frente al pueblo palestino concretamente más allá de que hayan grupos de terrorismo dentro de su país entonces toda forma de discriminación es odiosa y creo que como cristianos como creyentes si algo nos tiene que distinguir en nuestra apertura nuestra universalidad quiero decir hoy del gran fenómeno mundial de las migraciones donde pueblos enteros se desplazan buscando ser acogidos por lugares donde haya más oportunidad o huir del peligro y de las guerras pensemos que la sagrada familia jesús su madre maría y su padre adoptivo san jose fueron migrantes a egipto cuando fueron amenazados en su vida por parte de herodes de manera que es un fenómeno de todos los tiempos padre y muchas veces esto se se promueve dentro de la familia dentro del hogar de a los hijos por ejemplo a la mamá le prohíbe al niño que se junte con tal peladito con tal persona por esto por aquello desde el mismo hogar estamos creando este fenómeno seguramente que sí pero yo siento que entre muchos cambios de época hoy es muy común ver parejas de raza blanca raza negra la gente muy combinada yo creo que el racismo merced al pensamiento moderno secular que no todo es malo una de las cosas buenas que tiene es una mirada mucho más tranquila frente a la diversidad étnica y frente a la procedencia también de las personas bueno pasemos ahora a un testimonio un sacerdote pintor a quien le sirvió mucho una carta que escribió el papa juan pablo segundo a los artistas para él comprender el sentido de su arte estos retratos son del sacerdote berry brown aunque ahora suele pintar muchos de ellos no siempre fue así tras estudiar arte le pareció que su obra era superficial egocéntrica y utilitarista hasta que se encontró con el escrito de un papa si el arte de la belleza es la vocación particular de un artista y si esa belleza está conectada de algún modo con la bondad de dios entonces creo que ese arte adquiere la finalidad que se supone que debe tener la carta le dio un nuevo sentido a su labor y le hizo descubrir lo que llama un regalo de dios que había rechazado años antes santa teresa de lisieux fue uno de sus primeros retratos el padre brown dice que siempre le ha interesado dibujar rostros los santos son santos porque manifiestan la bondad de dios de una manera muy particular y por eso creo que al destacar al santo se ven en una cierta luz de dios y creo que eso se capta especialmente en los ojos pintar tiene un aspecto vocacional para él lo hace con acuarelas con óleos incluso de manera digital la vida se vuelve hermosa cuando podemos percibir el sentido de lo que hacemos o cuando podemos ver ese sentido pero creo que es algo que se percibe y se experimenta y que tiene algo que nos llena así que creo que siempre que podamos encontrar algunas cosas que nos llenen estaremos encontrando de alguna manera ciertos aspectos vocacionales de lo que el señor quiere que hagamos con nuestra vida añade que su vocación como sacerdote es la que más le llena y sabe que su vocación artística forma parte de su camino de evangelización esto es lo que la carta del papa polaco le mostró por ello aunque es difícil seleccionar uno su retrato favorito es el de juan pablo segundo qué tal padre impresionado este padre barry brown cuando veo al padre pio de pete china yo digo tal cual es pintar rostros es de lo más difícil que hay es de lo más difícil que hay de dar la expresión él dice que juan pablo segundo favorito me gustó más el de gema galgani el de teresita de lucien y concretamente del padre pio muy impresionante es un retratista él habla de que la pintura tiene un aspecto vocacional cómo entender eso yo pienso que sí porque es que los rostros hablan los salmos nos hablan muéstran en tu rostro señor buscar el rostro de dios nos dice que moisés miraba a dios cara a cara y en el fondo cuando miramos un rostro estamos descubriendo el misterio de la persona y los santos como dice muy bien el padre barry brown son la encarnación en distintos momentos de la historia de la presencia de jesucristo su santidad vivida en grado heroico en alguna virtud particular y en un momento a veces convulso de la historia humana creo que debe ser permanecer en el tiempo la iglesia lo valora desde las reliquias pero me parece maravilloso que este padre lo haga desde como retratista desde los rostros humanos me encantó el del padre pio así es dicen que el arte es una forma de expresar la belleza y la belleza es un distintivo de todo lo tocado por dios pasemos ahora después de ver tanta belleza a la antibelleza veamos como unos los bombardeos rusos destrozar una iglesia en ucrania la cual será restaurada por italia este es el estado actual de la catedral ucraniana de odessa escombros techos de ruidos y obras de arte dañadas más de 200 años de historia que han quedado parcialmente en cenizas tras el ataque con misiles rusos sobre esta ciudad portuaria el 23 de julio tras conocer la noticia el gobierno italiano se ofreció a reconstruir la catedral de la transfiguración así lo confirmó el ministro de exteriores de italia en su cuenta de twitter dos meses después una delegación del país viajó a odessa para realizar una primera inspección del estado de este templo ortodoxo y establecer los pasos a seguir en el proyecto de reconstrucción hemos realizado la primera inspección muy pronto se activará un taller sobre la restauración de la catedral que fue alcanzada por un misil ruso la noche del 23 de julio destrozó seis metros de los conocimientos de este admirable edificio que no sólo es un símbolo de la fe ortodoxa de odessa sino también un símbolo del concepto de ciudad europea pero la ayuda no se reduce sólo a la catedral después de la reconstrucción del templo y con la ayuda de la unesco tienen planeada también la recuperación de otros 52 edificios de la ciudad dañados por las consecuencias de la guerra estamos madurando ahora la idea de contribuir también a la reconstrucción y transformación de toda la ciudad de odessa poniendo en común nuestros mejores conocimientos tanto a nivel cultural y arquitectónico como a nivel empresarial por tanto hoy iniciamos un camino que intentaremos que sea lo más concreto posible la misión de italia en ucrania destaca los importantes latos históricos entre ambos países aseguran que la ciudad de odessa es parte de la identidad italiana pero también europea lo que estamos viendo aquí se convierte en la imagen simbólica no sólo de una gran herida infligida a odessa y a ucrania se trata de un camino común que reconstruye la identidad de italia ucrania y toda europa la catedral de la transfiguración es la más grande de odessa se construyó en 1795 gracias a su enorme campanario sirvió como faro para aquellos barcos que llegaban a la ciudad de hecho la campana que alberga es la más grande de toda ucrania que tristeza levantar una iglesia a construir una iglesia puede llevar años y años y ver que en cuestión de segundos de minutos queda destruida por un bombardeo pero tengo entendido padre carlos que no solamente se han destruido iglesias católicas sinagogas mezquitas en fin empezar de ucrania venimos a tener una noticia muy clara sobre todo propósito de la guerra que estalló hace dos años y medio 24 de enero de febrero del 2022 y sabemos que es un país bellísimo lleno de historia porque el cristianismo ortodoxo nace primero en ucrania que era gran parte de la rusia de los ares que la misma rusia que el mismo la misma iglesia ortodoxa rusa de manera que tiene tesoros incunables de arquitectura de arte de belleza y da mucho pesar y mucho dolor que por años por décadas se ha construido se ha decorado y se venga abajo hablan concretamente de la ciudad de odessa que ha sido blanco de de fuego cruzado y sobre todo de parte de misiles rusos qué bueno este apoyo de estos comités de artes italianos para salvar esta catedral que dice que es de las más importantes de la transfiguración allá en la ciudad de odessa de la iglesia ortodoxa ucraniana para y muchas veces antes de destruirlas las han saqueado qué pasa con todos esos artículos que sacan de de estas inglesias católicas se habla de sacrilegios o profanación es el irrespeto a cosas a personas a lugares que se consideran santos profanación por ejemplo de la eucaristía profanación de un templo haciendo actos indebidos dentro del mismo se busca la reparación profanación de una persona conozco una religiosa contemplativa que fue accedida carnalmente una mujer virgen por un par de canallas uno ve toda esta realidad y la iglesia busca en esto siempre que dentro de los valores y los derechos humanos está el derecho de de libertad de expresión perfecto de asociación en libertades fundamentales pero está el derecho a la religión el derecho a la religión permite o manda el culto público de una religión y el preservar lugares y objetos sagrados sin que ellos sean profanados o sin que se comentan actos de sacrilegio bueno padre carlos si pasemos de un de un conflicto a otro de este de ucrania y rusia pasemos al conflicto que se estaba generando entre palestina e israel y que ya ha involucrado a otros países para usted no teme que que como este 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 conflicto ha escalado tanto llegue un momento en que nos vamos a quedar sin esos todos lugares sagrados que conocemos y que tanto queremos en tierra santa de hecho cuando tú vas a la tierra de jesús la mayoría de los lugares llamados santos y custodiados en su gran mayoría por la comunidad de los franciscanos lo que llaman la custodia santa muchos de ellos fueron destruidos en la época de las llamadas cruzadas donde el cristianismo se enfrentó con los musulmanes unos destruyendo los otros defendiendo entonces sobre esa ruina se dedicaron nuevos edificios es una verdadera lástima que hayan pasado 20 siglos 21 siglos de historia cristiana y no aprendamos la lección y hablemos de los pueblos bárbaros del pasado pero nosotros estamos repitiendo actos de barbarie en el siglo 21 igual por el odio por la violencia entre hermanos porque en el fondo son hermanos en medios árabes palestinos y judíos y es una verdad lástima que por estos días y creo que todavía por largo tiempo no haya condiciones de seguridad para poder visitar la tierra de jesús pues ojalá nos dejen de digamos a futuro algo que ver algo que recordar de todos esos lugares que nos recuerdan de una manera tan especial al señor a sus apóstoles en fin a la virgen maría pues bien en la siguiente nota vamos a recordar la alegría que sentían muchos peregrinos cuando renovaban el bautismo en las aguas del río jordán el clima no acompaña a orillas del río jordán pero no hay obstáculo lo suficientemente grande para impedir esto hace frío y llueve pero estos peregrinos vienen desde demasiado lejos como para no renovar sus promesas bautismales en el mismo río en el que cristo fue bautizado por juan bautista para muchas de estas personas es una oportunidad única en la vida han viajado hasta los santos lugares para seguir las huellas de jesús por donde el camino es también una ocasión para volver a empezar son personas que sienten que ha muerto han sido sepultadas y han resucitado con cristo en el agua vemos como una tumba en la que enterrar lo viejo y hacer salir lo nuevo como está plasmado en las escrituras cristo es la criatura nueva todo ha pasado y ahora todas las cosas se hacen nuevas hemos enterrado lo viejo lo hemos dejado atrás me siento muy bien me siento como nuevo siento que he dejado cosas atrás y ahora estoy lleno de esperanza para el futuro aquí fue donde nuestro salvador el mismo jesucristo fue bautizado hace dos mil años estuvo en estas aguas no puede haber nada mejor que esto cristianos de todas las confesiones acuden a estas aguas para completar su peregrinación en tierra santa este grupo católico procede de cebú en filipinas siento que todos somos hermanos y hermanas en nombre de jesucristo a través de este hermoso acto del bautismo creo que no es sólo para cristianos sino para todos porque siento que dios en su amor y compasión nos llama a todos a unirnos es importante porque es importante venir aquí porque ayuda a fortalecer la fe es realmente emocionante poder caminar por donde jesús caminó y estar en los lugares donde predicó junto a sus apóstoles es realmente abrumador estas aguas son símbolo de una nueva vida ya desde el antiguo testamento tras la muerte de moisés fue josué el encargado de hacer entrar a los israelitas en la tierra prometida a través del río jordán por eso recibir el bautismo en este lugar se convierte en una huella imborrable en el corazón de cada peregrino y en la promesa de que un nuevo comienzo siempre es posible madre carlos usted renovó su autismo allá en las aguas del jordán en tierra santa dios nos ha dado la alegría y el regalo de estar unas cinco o seis veces y es un paso obligado ir al jordán porque nos recuerda primero desde el antiguo testamento como por ejemplo juan el bautista era un hombre que impartía o bautizaba para el perdón de los pecados lo hizo la misma figura de divina de jesús bautizó a jesús y ya en el bautismo cristiano no es solamente el perdón de los pecados sino la afiliación divina participar de la vida de dios hacernos nuevas criaturas como decía muy bien uno de los señores el ritual es muy sencillo hay varios sitios pero donde las aguas son más tranquilas ustedes ven unas especies de rejas para que pronto la corriente del río no los arrastre entonces se queda uno dentro de las aguas del jordán hay unas escalas de descendimiento que alcanzamos a apreciar se puede comprar la batola o alquilarla se queda uno en pantaloneta y se hace normalmente un baño de inmersión donde seamos totalmente empapado recordamos que la palabra bautismo significa baño entonces el baño inicialmente es para estar limpios pero el baño es un rito iniciático en todas las grandes religiones el bautismo y es un baño para llenarnos de la vida de dios concretamente para nosotros los cristianos el perdón del pecado original del que hablaba san agustín la inserción en la comunidad creyente la iglesia el cuerpo vivo de cristo y sobre todo la participación como hijos adoptivos en la vida divina nos deificamos nos divinizamos por el bautismo para muchos que preguntan entre los siete sacramentos de la iglesia cuál es el más importante indiscutiblemente el primero porque nos hace hijos de dios participamos de su vida divina y esta es la dignidad más grande que puede tener un ser humano padre yo pienso que muchos hemos perdido ese asombro frente a lo que significa realmente el bautismo y recuerdo en estos momentos a la madre laura que ya guardaba un cariño especial a la pila bautismal donde ya fue bautismada precisamente por lo que usted dice porque en ese momento cobró la paternidad divina la filiación ella ella es hija de dios y de hecho muchos santos celebran a ver hay dos no se levanta tanto el día de su nacimiento a la vida biológica sino que es el día de su bautismo porque nacen en la vida divina y celebran el día de su muerte porque es el día en que nacen plenamente porque la resurrección de ellos nacen plenamente a la vida con dios de manera que es una mirada completamente distinta la gente a veces se queda un poco con el vídeo la fotografía la recepción con el bizcocho el vestido blanco del bebecito la bebecita nos quedamos un poco en lo social y lo superficial pero cuando uno conoce toda la profundidad la teología que hay en el sacramento por excelencia entre los sacramentos el bautismo nosotros tendríamos que llorar agradecidos el día en que fuimos bautizados exactamente tú sabes qué día fuiste bautizado no no tienes que averiguarlo yo le pregunté a mi madre y me dijo mi hijo usted nació 27 junio y al otro día lo bautizamos entonces el 28 de junio ese le doy gracias especial a dios porque ese día me hice hijo de dios el sardota me hizo hijo de dios hijo de dios y parte de esta gran familia que la iglesia exactamente bueno padre carlos ahora sí vamos a pasar a los interrogantes hoy relacionados con un tema porque no somos amados porque no somos amados a pesar de que damos amor primera pregunta padre carlos tengo cuatro hijos y con total sinceridad creo que he sido buena madre pues debido a que mi esposo tiene muchas responsabilidades fuera de mi casa me he encargado de todo y con el fin de que ellos estén bien me he entregado a ellos de un todo y por todo realmente sin esperar nada cambia no obstante yo veo que ellos no valoran esto que son poco afectivos conmigo y siempre están de parte del papá si hay alguna discusión o malentendido veo con tristeza que poco o nada les importa que sea yo la que sufra si no hay dinero o tenga que hacer doble esfuerzo a fin de que nada les falta padre no sé en qué me equivoqué que hice mal pero he hecho de todo menos ganarme un perdón el amor de mis hijos es una buena pregunta y mucha gente la puede formular la vida le enseña a uno espéralo todo de dios espéralo todo de ti mismo pero no esperen mucho de los demás porque cuando nos mal acostumbramos a esperar de los demás nos quedamos esperando a veces lo más difícil de dar amor o de hacer la caridad con el necesitado no es dar el amor en sí mismo o ayudar a otro es tal vez la ingratitud que encuentras a quien has ayudado las abuelas decían que amor de hombre mujer y gato cuál de todos más ingrato en una frase y en el fondo nos muestra que el ser humano por su condición imperfecta y a veces que no se hable la redención de cristo somos ingratos toda la razón el dolor de una madre lo primero lo segundo entonces lo primero no esperemos mucho de la gente esperemos lo todo de dios y de lo que hagamos nosotros mismos lo segundo uno a veces cree que ama pero no puede amar imperfectamente cuando todo se le da a un hijo o a los hijos y se les enseña a recibir a recibir y a recibir cuando llegues a la vejez cuando llegues a la enfermedad cuando llegues a la pobreza cuando llegues llegues un momento de fragilidad y espérete tus hijos te va a doler te vas a quedar esperando porque les enseñaste solo a recibir y no a dar entonces es un amor que con la mejor intención fue un amor inadecuado porque amar es dar pero amar también es exigir y eso no se nos puede olvidar si algo agradezco a mi padre que murió hace ya casi ocho años es que él nos decía no todo en la vida puede ser regalado sino que uno tiene que aprender a ganarse las cosas y no se exigía y pienso que se lo forma uno y veo personas papás o mamás con un argumento romántico bobalicón perdóname la expresión argumento romántico bobalicón es que yo le voy a dar al hijo mío lo que yo no tuve es crear todos los gustos en la vida que yo no tuve esa muchachita ese muchachito el día de mañana porque económicamente no puede porque su pareja no se lo da esa persona va a fracasar en un trabajo en un empleo en una relación conyugal porque le enseñaron a recibir pero no a dar y eso hace parte del proceso de maduración afectiva usted hablaba hace un momento del amor perfecto pero es que yo leo por ejemplo la carta o esa oda al amor que tiene san palo en los corintios en el libro de los corintios cierto y yo digo es que quien ama de esa manera en la tierra solamente ese amor como lo escribe él solamente lo tiene jesús y me llevar esta base apoyado en el himno la caridad de primera corintios capítulo 13 y con mucha fuerza los versículos 4 al 8 de ese capítulo 13 de primera corintios me llevo esta base ni el amor es un sentimiento ni el amor es una decisión que hoy no lo venden mucho que la psicología y los coaching los te la pregunta que nadie tampoco creo en eso el amor más verdadero el amor más maduro y más profundo es sobre todo un don de dios y cuando tú estás lleno de dios lleno de cristo el hombre dios tú tienes los sentimientos de cristo jesús de los que habla pablo los filipenses tengan los mismos sentimientos de cristo jesús uno ese himno al amor de primera corintios te dice no lo vive si uno no tiene primero no está lleno de cristo porque el amor que lo cree todo lo espera todo lo soporta todo lo perdona todo el amor que no es orgulloso que es humilde que no se embanece que no se alegra con la injusticia que se alegra con la verdad ese amor sólo es de cristo el amor humano es muy imperfecto uno cree que uno ama bien pero a la hora del té de tomar el té nos damos cuenta que somos muy limitados muy imperfectos y a veces tendremos un amor contraproducente que genera personas o construye personas narcisistas egocéntricas e inmaduras para dar vida que amar en definitiva es dar vida en la gran definición de jesús nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos o por sus hijos amar es dar vida padre alguien decía por ahí que estamos en la en la época de la ingratitud o que la edad de la ingratitud porque los muchachos de hoy en día parece que se merecieran todo lo has dicho es una generación muy especial yo me lo merezco todo yo tengo derecho a todo esta sociedad nos habla todo derecho nada deberes todo para acá derechos derechos deberes ninguno y yo tengo merecimiento todo tienes que aprender a decirle que es que usted tiene que darme usted tiene que sostenerme usted tiene que regalarme contéstele negrito negrita lo único que uno tiene la vida es que morirse es lo único que uno tiene que hacer en la vida todo en la vida hay que ganárselo y es esa ley de reciprocidad que es una máxima evangélica preciosa trata a los demás como querés que ellos se traten a ti o su versión negativa no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti bueno padre segunda pregunta siempre soñé con casarme y tener una familia pero pasaron los años envejecí y nunca llegó el amor ni el matrimonio durante años le pedí al señor que me permitiera conocer una persona que quisiera compartir su vida conmigo le pedí a una persona buena para que nunca tuviese que beber en aguas sucias pero sólo conocí patanes y personas que no me valoran hoy me pregunto si el amor sólo viene de dios pues es el amor encarnado porque él permite entonces la soledad en tantas personas como yo gracias padre a ver dios quiere que nos amemos dios quiere que convivamos dios no quiere que un ser humano abandone a otro dios no quiere que un ser humano maltrate al otro es el ser humano en el mal uso de su libertad que maltrato a otra persona que es patán como te escriben ahí del whatsapp pero dios no quiere eso dios quiere que nos amemos entonces no pongamos a dios como el trompo pagador de todo lo que ocurre en la vida lo primero lo segundo hoy convivir y amar es difícil cada vez es más la gente que vive sola con dos gatos un perro y es muy fácil en mi casa hay perros hay pájaros ha habido peces bueno ha habido hasta conejos en la casa el tema no es que tengamos los animalitos el tema que bueno el animalito pero que uno que convivas en familia y lo que pasa es que el animalito no te confronta la vida el animalito sobre lo y debe comer y ahí lo tiene en cambio si tú convives con una mujer con un hombre te confronta llegaste tarde has cambiado ya no me muestras amor él es una persona distinta te desconozco de los primeros años de matrimonio te confronta te cuestiona te interroga la vida y hoy el ser humano en su inmadurez en su debilidad en su autosuficiencia en su soberbia no quiere que nadie le cuestione entonces un animalito una mascota no te cuestiona en la vida un ser humano sí esto que dices quiere una pareja son millones de personas mujeres que quieren un buen hombre y hoy hay mucho hombre que quiere una buena mujer eso no es solamente la mujer conozco muchos hombres que dicen padre sueño formar un hogar hay mucha mujer por ahí muy sueltecita muy loquita hoy no es fácil amarnos porque el amar empieza por vencer el egoísmo y esta cultura genera todo encerrarme en las tecnologías encerrarme en mi cuarto encerrarme en mí mismo pensar en mis necesidades vivir mi mundo disfrutar de mis placeres nos encierra esta mentalidad moderna nos ha vuelto profundamente egocéntricos el centro soy yo egoístas bueno padre y la tercera pregunta sin saberlo me casé con un hombre mujeriego mentiroso y cínico quien a lo largo de seis años de matrimonio se ha servido de mí pero no me ha dado amor yo con constancia con paciencia de una y mil formas he intentado ganarme su cariño un lugar en su vida pero todos los días me convenzo de que esto es casi imposible los mujeriegos no aman acumulan conquistas para aumentar su ego pero desprecian a todas las que caen en sus brazos por ello no les importa si son bonitas pegas gordas o bajitas lo único que les importa es que sumen en su mezquina calculadora mental como quien dice tengo un marido y no tengo nada escucho su consejo padre a ver primero que le baja el resentimiento porque no digo que le falta es que hable rata de dos patas que le baja al rincón porque es que está 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 muy ofendida entonces está para que escuche a Lenita Vargas sus canciones en el despecho miren no se dejen amargar que el desamor de una persona no nos amargue siempre va a haber personas que nos quieran y siempre va a haber personas que no nos quieran que no sirve de cuando uno siente el amor de Dios cuando uno experimenta el amor de Dios uno relativiza el amor humano y si uno para no lo quiere maravilloso y si uno lo quiere maravilloso también entonces no nos volvamos mendigos de amores humanos de nadie cuando uno siente verdaderamente el amor de Dios relativizas que te quieran o no te quieran lo segundo no te amargues por el desamor el mujer Diego sinvergüenza porquería todo lo que tú quieras rata de dos patas como dice la canción pero no te amargues en todas partes siempre hay gente buena y en todas partes hay gente mala no vale la pena no amargarse no justifica no siempre se corre con suerte no solo se pierde jugando en el amor todas las grandes canciones son canciones de despecho aquí quien no recuerda a Darío Gómez el rey del despecho y muchas canciones en muchos países le cantan al despecho porque nos muestra la complejidad de que el amor a veces se paga con ingratitud con traición entonces todo esto duele en la condición humana simplemente les digo muy desde una posición tal vez de creyente cuando uno tiene el amor de Dios claro uno amado y uno le han pagado mal pero uno aprende a relativizar y a no sufrir por lo que no vale la pena teniendo el amor de Dios lo tenemos todo y es cuando uno entiende la famosa expresión de Teresa de Jesús quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta padre y el que más en una relación siempre hay alguien que ama más que el otro pero el que más ama es el que gana ¿no? en una relación nadie ama 50-50 se ama 60-40, 70-30, 80-20 el que más ama aporta más el que menos ama aporta menos es más tirano y el que más ama es más tiranizado hay que buscar ese equilibrio las abuelas decían a sus nietas muéstrate indiferente y serás querida una mujer no puede mostrar la gana por un hombre porque se la pisa o un hombre no puede mostrar la gana por una mujer porque se la pisa el amor tiene su juego de ajedrez y a veces es irónico la persona más especial contigo y nunca la amas y otra te da duro te maltrata y es babiándote por ese ser humano ahí entiendo la expresión de Blas Pascal el corazón tiene razones que la razón no entiende así es padre Carlos muchísimas gracias por sus respuestas y bueno recordarles a todos ustedes que la línea de whatsapp está abierta para sus interrogantes poniendo o escribiendo mejor por sus interrogantes al teléfono al celular 300-723-4309 muchísimas gracias padre por su asistencia en el programa y a ustedes que nos han acompañado lo mismo que a Ron Report por sus servicios y a todo el equipo de Amén Comunicaciones los espero en un próximo Somos Iglesia que estén muy bien Dios los bendiga a todos y sigamos orando por la iglesia Somos Iglesia La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra en los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos los bautizados somos los testigos de la vida nueva de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone por la fuerza de la fe luminosa la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente La Iglesia Católica Cuerpo Vivo de Cristo nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto Jesucristo modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del mal no triunfará sobre ella Somos Iglesia